Un torrencial aguacero recibió a los aficionados de Saltillo que hicieron el viaje para el enfrentamiento entre Santos contra Tigres. Ya instalados dentro del TCM, observaban el calentamiento de ambos equipos. Ya con el inicio del juego, Santos adelantó en el marcador por vía penal, quien cobró Néstor el avión Calderón ante el júbilo de los cerca de 20 mil aficionados que estaban contentos tras el 1 por 0 parcial. El mismo avión adelantaría el Santos en lo que parecía una noche tranquila, ya ganaban 2 por 0. Sin embargo, mientras la lluvia apretaba, Tigres hacía lo propio y muy temprano en la segunda parte, Joffrey Guerrón acercaba a los felinos con un remate de palomita dentro del área y así poner el 2 goles contra 1. Santos intentó sacudirse esa presión con intentos desviados de la portería de Nahuel Guzmán. Y mientras se acercaba al final del juego, la afición empezaba a rezar. ¿Por qué? Silbatina en el territorio, Santos modelos. Sobis contra Marchesin. Minuto 39, parte complementaria 2 a 1, gana Santos. Desde los 11 pasos, Sobis, Sobis... ¡Gol! ¡Gol! Rafael Sobis está empatando las cosas. Ganaba por dos Santos y esto está igualado a dos Santos. ¡Otra vez la misma historia! ¡La misma cantaleta de siempre! Por Santos, en conferencia de prensa salieron todos los jugadores encabezados por Izquierdós. Se quejaron fuertemente del arbitraje y después abandonaron para no decir una palabra más. Por el equipo de Tigres, habla Gerardo Lugo. Sí, pero te digo, para nosotros era importante sacar el triunfo. Desgraciadamente no se consigue y hay que parar ahora en esta fecha FIFA y empezar bien los siguientes partidos, ¿no? Que para nosotros va a ser importante. El equipo de Tigres queda con 16 unidades y Santos con 12 fuera de los puestos de liguilla. Desde el territorio Santos modelo, con imágenes de Gabriel Flores, RCG Deportes, Jimmy Morales.